Música Bueno, este domingo ya es, ya va a ser el día de la madre Y yo voy a preparar una deliciosa torta helada para mis hijas Y también para que ustedes ya sepan la preparación de esta torta helada Es la primera vez que la hago, se los voy a confesar Aprovecho este video también para mandarles un cordial saludo a todas las mamitas Que día a día se suscriben a mi canal, que siempre me siguen por mi página de Facebook Y también aquí, que pasen un día precioso al lado de su familia Que sus esposos las consientan Y si son madres solas, ustedes mismas agazajense Y disfruten con sus hijos este día maravilloso como es el día de la madre Aunque el día de la madre y el día de la mujer debería ser todo el año Pero hay un día especial para celebrarlo a todo lo que da Yo tengo mi mamita que ya está en el cielo Y hasta el cielo mando millones de besos hacia ella Y bueno, que pasen un feliz día de la madre para todas Les confieso que es la primera vez que yo voy a preparar la torta helada Así que voy a empezar cruzando los dedos para que todo me salga perfecto Afortunadamente el bizcochuelo ya está hecho Lo hice hace 3 horas Y ahora vamos a empezar con la preparación Aquí tengo dos cajas de gelatina Que en cada sobre vienen 170 gramos La receta pide 250 gramos Pero no importa Yo le voy a agregar todo porque ¿qué hago con lo que queda? Agregamos la gelatina en un recipiente Que resista la calor Para disolver esta gelatina En la caja dice que agreguemos dos tazas de agua hirviendo Y dos tazas de agua fría Pero como vamos a hacer una torta helada La gelatina tiene que quedar bien cuajada Entonces vamos a utilizar la mitad del líquido Son dos cajitas Que serían cuatro tazas de agua hirviendo Y cuatro tazas de agua fría Solamente le voy a agregar las cuatro tazas de agua hirviendo He visto también algunas personas recomiendan Que si desean pueden agregar O sea en total de líquido por caja serían cuatro tazas de agua Hasta tres tazas le pueden agregar Pero yo prefiero no correr riesgos Y agregarle las cuatro tazas de agua hirviendo Y un poquito más de Más o menos una media taza más No más de ahí le voy a echar Para esta preparación yo voy a estar utilizando Las piñas en conserva Las voy a estar partiendo por la mitad Y vamos a quitarle el almíbar Pueden utilizar también duraznos O si no Fresas Pero las fresas habría que caramelizarlas antes Porque como son un poco ácidas Así frescas no se pueden utilizar En el supermercado al que yo voy No había cola pis o cola pez Entonces encontré esta gelatina sin sabor Que el encargado de la tienda me dijo Que era casi lo mismo Es una gelatina sin sabor Que también se conoce como cola pez En cada cajita vienen cuatro sobres Cada sobrecito es una cucharada Vamos a disolver en un cuarto de taza de agua fría Vamos a disolver las dos cucharadas De esta grenetina o gelatina sin sabor O el cola pez que ustedes estén utilizando A diferencia de la gelatina roja Este... Que se disuelve con agua hirviendo Esta se disuelve primeramente con agua fría Y después se le agrega agua hirviendo Para que quede como un líquido Lo que yo hice fue agregarle las dos cucharadas Un cuarto de taza de agua fría Y agregué agua hirviendo Ahí de a pocos Hasta que la vea que quede líquida Y esté bien disuelta Más o menos tiene que quedarnos Un poco más de media taza O a tres cuartos de taza De la gelatina sin sabor Diluida en agua Ahora a la gelatina Le vamos a integrar el cola pez Así que ya está diluido Que se ve así como agua Esto va a ayudar a que la gelatina cuaje mejor Que se solidifique muy bien En las instrucciones de la caja Dice que uno puede utilizar Dos tazas de agua hirviendo Y dos tazas de agua fría También estuve investigando Y uno puede agregarle hasta Las tres tazas de agua En ese caso serían las tres tazas de agua hirviendo Por caja de gelatina Yo como mi molde es un poquito grande Aquí tengo solamente Las cuatro tazas de agua hirviendo Lo que voy a hacer Voy a aumentar un poquito más De media taza Para que rinda en el molde mío Que es de 30 centímetros Es bastante grandecito Y así El molde que voy a utilizar Tiene 30 centímetros de ancho En realidad es bastante grande Vamos a coger un algodón Que vamos a empapar con aceite Y con esto vamos a aceitar Todo el molde Especialmente el fondo Esto va a hacer que facilite Cuando vayamos a desmoldar La torta helada No echemos tampoco ya demasiado aceite Aquí le voy a estar Agregando primeramente Casi dos tazas de la gelatina Tiene que tener una altura Más o menos de un centímetro y medio De gelatina La gelatina la vamos a llevar A que cuaje en la refrigeradora Aproximadamente 15 minutos No tenemos que dejar Que cuaje completamente Porque tenemos que agregarle la fruta Y la fruta tiene que hundirse Un poquito En la gelatina Si ustedes desean Que acelerar un poquito Que se solidifique Lo pueden poner a la parte de arriba Solamente 8 minutos o 10 Que no se Congele del todo Ahora vamos a empezar Colocando las piñas Yo las he partido Por la mitad Si ustedes desean Las pueden agregar enteras Vamos a colocarlas De una forma Que se vea bonita La presentación Y una vez Que ya hemos colocado Toda la fruta En el fondo Vamos a colocarle Con mucho cuidado Un poco más de gelatina Y una vez Que le agreguemos Un poco más de gelatina No importa Que no cubra Toda la fruta Vamos a llevarla A la refrigeradora A que cuaje un poquito No tenemos que dejar A que cuaje demasiado Porque a la hora Que le vamos a agregar La espuma Puede pasar Que estas no se liguen Y la preparación Se nos despegue Aquí tengo el bucochuelo Voy a tratar De partirlo A la mitad Pero antes Hay que rebajarle Un poco aquí Un poco más de gelatina Ahora El bizcochuelo Lo vamos a partir A la mitad Cuando uno No tiene costumbre De preparar Estos postres O es tu primera vez Siempre hace las cosas Con un poco de temor El video Del bizcochuelo Lo voy a editar Aparte Ya esta bien Heladita La leche Agregamos La leche Un taro de leche Evaporada Vamos a batir Vamos a batir Hasta que veamos Que ha doblado Su volumen Y vamos a empezar A agregar La gelatina roja Así en forma De hilo Aquí estamos Continuando Agregando La gelatina Así en forma De hilo Yo pongo Yo pongo El video En el modo De aceleración Para que no se haga Tan largo Otra cosa Que también Podemos hacer A esta preparación A la espuma Podemos agregarle El jugo De medio limón Solamente Podemos agregar El jugo De medio limón No le echen De más Agregarle Jugo de limón Va a hacer Que salga Bien esponjoso Bien espumoso Esta mezcla Ya se me estaba Olvidando De sacar De la refrigeradora La gelatina roja No tenemos Que dejar Que esto se cuaje Porque si no No se va a llegar A pegar La espuma A esta preparación Ahora Vamos a comenzar A armar Nuestra torta helada Sobre la primera Capa Que tenemos De la gelatina Con la fruta Le vamos a agregar Un poco De la espuma Vamos a agregar Tanta espuma Como sea necesaria Para que cubra Todo este fondo Nos vamos a ayudar Con la espátula Para emparejarla Lo que más se va a ver De esta preparación Son los bordes Por eso es que tenemos Que echar la espuma Bien parejita En ese lado Ya una vez Que tenemos Esto Casi todo Así Bien esparcido Ayudándonos Con la espátula Vamos a colocar La primera Capa Del bizcocho Este bizcocho Lo vamos a Embeber Con el almíbar De la conserva Vamos a humedecerlo Regular Con regular Con regular Cantidad de la almíbar Para que esta preparación No nos salga Tan seca Una vez Que ya hemos Hecho esto Vamos a colocarle Otra cantidad De espuma Ayudándonos Con la espátula También la vamos A esparcir Tratando De que esta llegue Como les digo En los bordes Ahora Vamos a colocar La segunda Capa Del bizcocho Esta también La vamos a humedecer Con el almíbar Pero ya no le vamos A echar Tanto almíbar Como en la primera Capa Ahí rociamos El almíbar De poquitos Viendo que le caiga Para Por todos lados Y para finalizar Vamos a agregar Toda la espuma Que nos quedó Primeramente La vamos a hacer Por los bordes Y vamos a esparcir Ahora bien 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 Que entre A los bordes La espuma Tenemos que tener Un poquito De paciencia Para preparar Esta tortelada Para que los resultados Sean los esperados Yo estoy usando Como les digo El modo de aceleración Para que el video No se haga Tan largo Aquí estoy tratando De que esto quede Lo más plano posible Una vez que logramos eso Vamos a llevar A la refrigeradora Por espacios De tres A cuatro horas Yo lo voy a dejar Hasta el otro día Aquí estoy lavando Mi lavadero Donde voy a colocar Mi torta Para poder Desmoldarla Vamos a llenar Con agua caliente En esta agua caliente Vamos a sumergir La que quiera Pero teniendo cuidado De no dejarla Demasiado tiempo Porque puede descongelarse Ahora lo primero Que yo voy a hacer Es cruzar los dedos Para que todo salga Perfecto Vamos a hacer El primer intento Si el primer intento No cae Tenemos que seguir Hasta que la torta Solita baje Ustedes se darán cuenta Que la torta Se mueve Debería de Descongelar Perfectamente Pero no Lo que pasa Rodéenle con el cuchillo Otra vez Para que coja Un poco de aire O si no Sumérjanla Otros segunditos más En el agua caliente Hasta que la puedan Desmoldar Pero no abusen De eso Porque se descongela Bueno Ahora si parece Que ya Ha aflojado Un poco Ahora si Vamos a desmoldarla Como les digo Pásenle el cuchillo Alrededor Tratando de que Le entre aire Cuando escuchen Como Ahí se van a dar cuenta Que le entró el aire Y que ella Va a desmoldar Muy bien Finalmente Lo hice Bueno Queridos amigos Esta tortita Se va a la refrigeradora Hasta el día de mañana Que es día de la madre Y la voy a disfrutar Con mi querido esposo Con mis hijos Y con mis nietos Ya solo me queda Desearles Un feliz día De la madre Que lo disfruten Que lo pasen lindo Y que Dios Los bendiga Ya las fotos De cuando parta Esta torta helada Las estaré subiendo En el video Del bizcochuelo Miren Está aquí Al ambiente Y ya se está Congelando Mi querida Mi querida